En el día de ayer o domingo también se registraron dos usuarios, también se sacaron los mediores, en la zona básicamente de lo que es el barrio 3 de Abril. En toda esa zona, 41 viviendas, se están registrando donde más hechos de estas características se han registrado últimamente. ¿Qué recomendación se le puede hacer a la gente para que esté alerta ante esta situación? En este caso, donde detecten cualquier anomalía o cualquier gente que no esté identificada con la indumentaria de cooperativa y demás, que llamen a los teléfonos de servicio a fin de evitar este inconveniente y que no se puedan quedar sin agua. En el caso particular, que detecten cualquier gente que esté manipulando la cámara del medidor o algo, nos avisen a fin de que podamos tomar nosotros acciones. Dado que el radio servido es tan amplio, no tenemos forma nosotros de poder vigilar todos los sectores. Lógicamente, genera un costo económico en lo que es la atención del reclamo y la reposición de, por ejemplo, de los medidores y de las llaves, que ya son costos que hay que ir adicionando a la situación delicada en la que estamos. ¿Qué costo tiene un medidor? Un medidor anda en el orden de los 3.000 pesos. En este momento no tenemos en stock, es propio de que estamos a la espera de que nos llegue material, pero siempre, por lo general, el material que tenemos disponible es para conexiones nuevas. En algunos casos estamos haciendo algunos reemplazos, pero lógicamente sí complica la situación. ¿Aproximadamente cuántos robos se han detectado? Hasta el momento llevamos 12, pero es lo llamativo que se va incrementando.